Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto No es un Vlog. Hoy día quiero mostrarles esta guitarra chilena que las hace Pablo Muñoz, este luthierno, ¿cierto? tan afamado, que se llaman Master Ageronia. Es un nombre que yo la verdad no entiendo, pero el hombre hace unos muebles increíbles. Me la pasaron hace un tiempo y realmente he estado muy contento, no he querido devolverla, sinceramente, porque es una guitarra de verdad a otro nivel. El acabado en particular es muy bonito, ¿no es cierto?, y el hardware en general es todo de primera calidad. Y es muy tocable, tiene un mástil realmente excelente, una cosa que como que, no es realmente un neck through, ¿no es cierto?, porque es una especie de set neck, ¿no es cierto?, pero tiene esa ergonomía que a mí me gusta, por lo menos. Me acomoda muchísimo el mástil de esta guitarra. Históricamente Pablo Muñoz ha hecho guitarras que siempre me han acomodado mucho. De hecho, la primera que conocí, que es muy sorprendido por el diseño, que era bastante parecida a esta, llama la atención la mezcla maderas, que el mueble, digamos, es bastante, digamos, tiene hartas partes, el tipo ensambla cosas, qué sé yo, y le da como un sonido al parecer a sus instrumentos, una tocabilidad, si existe esa palabra. tiene algo que finalmente te hace sentir bien cuando tocas, ¿no es cierto?, y el sonido... y el sonido al parecer, ¿no es cierto?, y el sonido al parecer, la estoy ocupando a través del prototipo del PS7, que es un amplificador que, digamos, tiene un canal que es bastante rockero, y la guitarra, hay que decirlo, tiene una... tiene como un son sonete, digamos, que yo creo que es producto de que tiene tantas maderas ensambladas, ¿no es cierto?, como que a ratos tú puedes sentir que los bajos son un poco duros. Me ha pasado con otras guitarras chilenas, ¿no es cierto?, en particular una que me hicieron a mí especialmente, ¿no es cierto?, que sientes que como que, si bien es cierto, el bajo no es tan grande, no crece tanto, pero lo sientes como duro, es como... tiene un sonido un poco palo, ¿sabes? Entonces, esta guitarra tiene un poquito eso, entonces yo creo que para tocar estilos un poquito más... con canal limpio, que se yo, es un poquito más durita, pero para rock, si quieres rifiar este efecto... la tengo conectada directa, y bueno, tiene un sustain muy rico, todas las notas parecieran tener como el mismo volumen, entonces uno toca y como que no siente realmente como la diferencia entre tocar acá arriba y tocar acá abajo, tocar en las cuerdas gordas y las cuerdas delgadas, eso es lo que yo creo que más me gusta y lo que le da esa tocabilidad que les decía. Trae cápsulas sur, las Thornbackers, yo no las conocía, suenan muy bien en general las cápsulas sur, las que he probado son bien ricas, y todo lo que es metal, digamos, todo el hardware es goto. El sustain es realmente eterno. El amplificador no está con toda la ganancia, y ni siquiera estoy tocando fuerte, entonces realmente fuerte, eso implica sustain eterno. Excelente El limpio es bien rico Ahora este amplificador tiene hartos bajos en el limpio, entonces como que compensan un poco El acabado de la guitarra, hay que decirlo, es impresionante. La verdad es que Pablo Muñoz hace mucho tiempo que está trabajando con acabados que son así a nivel internacional, custom shop de lo más elevado, digamos. Ahí se puede ver un poco el detalle. Las maderas son variadas, al parecer eso es una chapa, o sea, digamos, es un maple. No sé, algún tipo corte, ¿no es cierto? Y... se ve realmente hermoso. El mango es de moralillo. Asumo que el moralillo es como el diapasón, la verdad no lo tengo muy claro. Quizá el moralillo es como la madera del centro de este ensamblado, puede ser también. Dice que es moralillo, chapa blanca, me imagino que es esa de ahí. Después dice paquillo, que puede ser este, chapa negra, eucaliptus, no sé. Sinceramente no tengo muy claro, pero claramente es un ensamble de varias maderas. Este bloque que tiene al medio, el cuerpo es de coibo, dicen. Y... chapa negra y las alas son de caoba. O sea, esto es caoba y bueno, y el... Bueno, me imagino que es maple lo que está arriba. Entonces, la verdad, como pueden ver, es una cantidad más o menos grande de maderas distintas. Yo creo que eso le da, en gran parte, la resonancia que tiene. Porque es como, bueno, cuando tú juntas muchas maderas, al final, ninguna de las maderas realmente destaca, sino que están todas muy apañadas por las otras. Entonces, es muy usual para las guitarras que tienen muchos pedazos, que son de muchos pedazos, que suenen un poco neutras. Obviamente también le da como esa misma característica que yo detecto, que tiene como los bajos súper firme y que es súper definida. Pero a la vez también no tiene como un color así como blando, sino que se pone más bien duro el sonido. Acá el detalle de fabricación es estupendo, de verdad. Es increíble lo bien que está hecho. Miren, ahí tienen el logo de la marca. Master Ageronia. ¿Qué será Ageronia? Nadie lo sabe. La nuez parece ser de hueso, o un plástico sucedáneo. Yo creo que es de hueso. Y bueno, quedo en la duda de qué será el diapasón, la verdad. Y bueno, las cápsulas puestas directamente a la madera. Es curioso el diseño, ¿verdad? Pero muy, muy bien logrado. Realmente funciona increíble la guitarra. Esto es totalmente aproximado y totalmente, digamos, inventado. Pero es una forma de explicarles lo que siento que pasa con algunas construcciones. Este es el rango normal de una guitarra. El rango normal de una guitarra. Entonces, ¿cómo responden las maderas y cómo tú las mezclas en fondo afecta el sonido del instrumento? Por ejemplo, el Mapple, que es una de las maderas que más se ocupa, tiene un output relativamente suave acá, ¿no es cierto? En bajo, más o menos plano. Y tiene un peak alrededor de las notas medias altas, como en la tercera octava de la guitarra. Tiene un peak y después cae. La Kaoa tiene un peak que es mucho antes. Y tiene, yo diría, menos output o quizás más output en esta parte, en la parte de los bajos medios, ¿no es cierto? Y después no tiene tantos agudos. Entonces, cuando tú combinas Kaoa con Mapple, yo así lo entiendo, como que la respuesta tiende a unificarse. Es decir, la respuesta total va a ser como así. Va a ir como más o menos por el medio, ¿no es cierto? Con un pequeño peak ahí, qué sé yo, y este peak no va a ser tan marcado. Entonces, tú vas a tener una respuesta que es más o menos plana, pero que va a tener la energía concentrada en los medios. Eso, el Mapple te va a asegurar eso, aquí va a haber una cosa que, digamos, como que tiende a resaltar. Hay otras maderas, como el aliso, el basswood, ¿no es cierto? Que tienen también la misma característica de la Kaoa, pero yo diría que tienen menos output. Entonces, es como un poquito más redondeada la cosa. El problema sucede cuando tú mezclas muchas maderas. Por ejemplo, como el ébano, que tiene mucha salida, ¿no es cierto? Es muy dura y también tiene un peak que es parecido al de la Kaoa, pero con mucho más output. Entonces, tú mezclas Mapple con ébano y lo que te va a quedar va a ser una respuesta así como... Como muy cargada a las octavas altas de la guitarra. ¿Qué pasa? Resulta que todos estos pequeños peaks que tienen las maderas, a medida que tú vas ensanguchándolas y haciendo un mueble que tiene muchas maderas, en el fondo, la madera que tú pones encima de la otra, la que tú pegas, tiende a dampear, o sea, a amortiguar el sonido normal de la madera que está abajo. Cuando tú pones demasiadas maderas en una guitarra, armas un mueble, claro, es una respuesta muy plana. Quizás es muy bueno para un bajo, pero la guitarra necesita tener medios. Entonces, tú con eso como que matas, tiendes a matar un poco el sonido de cada una de las maderas por el hecho de poner muchas maderas juntas. Cada una de las maderas resuena en un lugar distinto. Si tú las combinas bien, quizás pueda ser una curva bonita, pero siempre la curva tiene que tener un poco esa característica. No puede ser tan plana, porque una guitarra plana suena perfecta, pero es un instrumento muerto, un instrumento que no tiene como vida. Tú necesitas los medios, necesitas un pique en los medios para sentir que la guitarra está viva. Fíjense en esta demostración. Fíjense en esta demostración. Fíjense en esta demostración. ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Sí! Bueno amigos, aquí está la Mastera Geronia, modelo no sé cuál, de Pablo Muñoz, la verdad una guitarra increíble, tremenda, muestra de nuevo fehaciente, digamos, de que la lutería chilena ha alcanzado un nivel tremendo, hay un montón de luterías haciendo trabajos que son de nivel así, Custom Shop, de las marcas más prestigiosas internacionales, sin ningún problema, y obviamente a otro precio. Yo sé que Pablo trabaja, digamos, tú pides estas cosas, no es un modelo, no es un modelo sino que es como que es a pedido, él tiene seguramente alguna forma de trabajar el cuerpo, yo sé yo, porque sus guitarras la verdad es que se parecen un poco, pero finalmente el hardware, todo lo pones tú, él solamente hace la parte del mueble y te la ensambla, lo cual me parece interesante, ¿no es cierto?, para quien quiera tener como un instrumento como justo a su medida. Las principales cosas que yo, digamos, encuentro no tan buena, este puente, no sé si es el puente en sí que raspa tanto la mano, o es como está puesto, porque estos carros quizás deberían ir un poquito más altos, pero para eso esto tendría que estar más alto, tal vez ahí en el diseño, o no sé, o todo el puente tendría que estar puesto un poco más abajo, para que no te queden estos tornillos como justo donde más molestan. Es lo único que yo diría que tiene como malo, todo lo demás está excelente. Y obviamente es una guitarra que tiene un sonido que es más, digamos, tiene un look que es como más clásico, así como, qué sé yo, como Paul Breer Smith, Donald Spoll, pero sin embargo tiene el sonido como rockero moderno, así como con muy pocos bajos, como que... Bien duro el sonido, digamos, entonces es más para ocuparla con harta distorsión, haciendo riffs, qué sé yo, sin embargo tiene un look que es como más, no sé, como que podría anticiparte más espectro, digamos, en el uso. Entonces eso quizás es la única dicotomía, no sé, yo personalmente que he enamorado del instrumento, me encantó, y bueno, eso es Lutería Chilena Master a Geronia. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en otro. Chao, que estén bien. Chao, que estén bien.